¿Qué es la serva padrona? La serva padrona, que quiere decir la sirvienta patrona, originalmente es un intermezzo, que es como una pequeña ópera que antiguamente en el siglo XVIII o XVII se colocaba en el medio, en el intervalo de una ópera más grande. En esta ocasión, Pergolesi había compuesto una ópera que se llama El prisionero superbo, El prisionero soberbio, que era una ópera seria que no tuvo éxito y en el medio, en el intervalo, para bajar un poco las tensiones de la ópera seria, colocaban esta pequeña comedia para que la gente se riera, que tuvo mucho más éxito que la ópera original. Y bueno, entonces hoy en día se representa mucho más esta que la otra del compositor. La serva padrona dura aproximadamente 45 minutos, puede ser 50, depende la puesta en escena. Se divide en dos partes, que el compositor le llama intermezzo, primer intermezzo y segundo intermezzo. Nosotros lo vamos a hacer de corrido, sin un intervalo en el medio. Y una primera parte en la cual se plantea una situación, un problema, que la criada quiere casarse con el patrón. Y una segunda parte en la cual es el desenlace final, en la cual se concreta este casamiento, digamos. Este es un elenco formado por dos cantantes, son dos elencos en realidad, pero por ópera son dos cantantes, una soprano y un barítono bajo, más que nada en bajo, bajo bufo se llama. Y la idea un poco es ir trabajando junto con la regi, con la puesta en escena, ir logrando la música que acompañe un poco también esa puesta. En este caso no tenemos una masa coral cantando, sino que son dos cantantes que por momentos cantan separados y por momentos cantan juntos. Y bueno, la idea es darle características del estilo, respetar el fraseo, acompañar en la música. Es un poco eso lo que se busca. Es un compositor, Pergoleggi, que vivió pocos años, 26, 27 años, no mucho más, pero hizo obras importantes, como el Sabbath Matter, que es una obra religiosa para un dúo de soprano y alto, muy bonita, muy hecha. Esta ópera que también es importante. Y bueno, tuvo una corta vida, no le dio para componer muchas cosas más. Tiene música de cámara, tiene sinfonías de la época, pero muchas cosas más no hizo. Para mí es una experiencia muy enriquecedora dirigir esta ópera. Es la primera ópera que dirijo a nivel profesional. Y aparte es una música que me gusta mucho, o sea, me gustó haber sido convocado para esto, porque es un poco lo que más me gusta hacer. este tipo de música entre el barroco y el clasicismo. Tengo experiencia con otros compositores, como Bach, como Händel, como Vivaldi, Pergoleggi mismo también, pero en ópera es la primera vez, y para mí es un desafío y una experiencia muy positiva y muy enriquecedora. y para mí es un desafío y una experiencia muy enriquecedora. y para mí es un desafío y una experiencia muy enriquecedora.